Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube, yo soy Ani, hoy os traigo un plato que me encanta es una receta de nuestro segundo libro, si no me equivoco, pero la hemos mejorado ahora está mucho más perfeccionada y queda súper rica y además la he hecho en versión sartén que no necesita horno, se trata de una pizza con base de atún, es alta en proteína, baja en carbohidratos pero ideal para matar ese antojo de pizza que tenemos y ahora que nos tenemos que cuidar que estamos mucho tiempo en casa, os va a venir ideal esta receta, quedaros a ver el vídeo que veréis que sencillo es para hacer nuestra pizza vamos a necesitar por un lado los ingredientes para la base y por otro los toppings para la base vamos a usar atún en agua lavado y escurrido, un poco de queso rallado, lino molido un huevo y especias al gusto, especias que sepan a pizza y como topping hemos elegido salsa de tomate, queso rallado, jamón serrano y albahaca lo primero que vamos a hacer es coger un procesador de alimentos y vamos a poner el huevo como es un ingrediente húmedo hará que los otros ingredientes no se nos peguen a la base de la procesadora ahora agregamos el atún, como he dicho antes lo he lavado y lo he escurrido bien para que no tenga líquido y para quitarle el exceso de sal que tienen las conservas agregamos ahora el lino o linaza molido y por último las especias hemos puesto orégano, sal, pimienta negra, cebolla en polvo y ajo en polvo tapamos y trituramos ya lo tenemos listo y ahora vamos a agregar una cucharada de nuestra salsa de tomate y mezclamos bien con la masa que nos va a hacer de base cogemos una sartén y ponemos encima papel de hornear papel de cocina o papel vegetal cortado en forma de círculo para cubrir toda la base ahora vamos a poner nuestra mezcla extendiéndola para crear una capa finita y redonda estamos creando la base de nuestra pizza ¡Gracias! 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 ahora llevamos la sartén al fuego con nuestra base y lo ponemos a fuego alto no al más alto pero a fuego alto para que empiece a dorarse cuando veamos que está doradita por abajo le damos la vuelta 3-4 minutos ahora vemos que ya ha cambiado de color y parece que empieza a estar lista ponemos otro papel por encima es la forma más fácil para que no se nos pegue un plato y le damos la vuelta como si fuese una tortilla cocinamos ahora con el papel que hemos puesto por encima y retiramos el papel que estaba abajo mirad que pinta empieza a tener ya toda la pinta de una base de pizza cocinamos unos minutos más es hora de poner los toppings podéis hacerlo en el mismo fuego lo hemos traído aquí para que lo veáis mejor ponemos un poco de nuestra salsa casera os voy a dejar aquí el enlace por si queréis verla y la extendemos bien por toda la base por encima un poco de queso mozzarella por último nosotros vamos a ponerle jamón serrano y unas hojas de albahaca fresca pero podéis ponerle los toppings que más os guste verduras, jamón york, pollo, huevo, a vuestro gusto ya tenemos la pizza lista para volver a llegar al fuego y derretir el queso lo ponemos de nuevo al fuego un poquito más bajito esta vez y para que el queso acabe de fundirse lo vamos a tapar unos minutos será suficiente si tenéis horno podéis ponerlo directamente en el horno a que se gratine después de unos minutos está lista mirad el queso fundido y mirad la pinta que tiene esto bueno, ¿qué os ha parecido la receta? es fácil, ¿verdad? y además con esta versión no necesitáis horno con lo cual lo podéis hacer todos en casa la tengo aquí todavía está calentita mirad qué pinta tiene la voy a poner aquí para ver si la puedo cortar y enseñarosla aunque estará un poco caliente pero voy a intentar enseñarosla mirad qué maravilla mirad esta pizza es una pasada mirad qué masa tiene la voy a cortar para que la veáis esto si lo dejáis enfriar en una rejilla luego la podéis cortar mucho mejor porque ahora está caliente con lo cual está mucho más blandita y en cuanto esté un poquito más fría ya será más dura la podéis sujetar mejor con las manos pero igualmente mirad esto por favor mirad qué pasada es que parece una pizza pero totalmente normal me encanta no puedo dejar de mirarla y huele súper bien que sepáis que si tenéis horno la podéis meter a que se gratine un poquito por arriba el queso ¿vale? pero así igualmente se funde poniéndole la sartén con la tapa y teniendo cuidado que no nos queme por abajo con este tipo de papel de horno no se pega nada así que tranquilos por eso bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo lo pongáis en práctica suscríbete al canal si no lo has hecho ya nos vemos en el próximo vídeo yo me quedo probando la pizza mmm chao